¡Ja, ja, ja! ¡Este es Montanés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien salseado, papurro! ¡Chequeate esto! ¡Bien guillao! No se mueva nadie, llegó la policía Y del callejón nadie salía Llegaron federales, arrestos especiales Y un helicóptero tomaba fotografía Puse las manos en alto Y los sicarios sacaron la mano Empezó la balacera, la tiraera Y una bala se te apoya Un niño más rey que pena Por eso te digo que sigas a Dios Y te quedes en la iglesia Y no te metes en cosas que no valen Que no valen la pena Por eso yo te digo que sigas a Dios, colega Por eso yo te digo que sigas a Dios, colega Si te digo esto es pa' tu conciencia Que servir a Dios es la mejor experiencia No hay nada más hermoso que servirle a todo poderoso Por eso yo te digo que sigas a Dios, colega Por eso yo te digo que sigas a Dios, colega Cooga Colegas, colega, colega Colegas, colega Y te digo que la cosa de la calle no brena Mejor que la alegría que vale la pena Y no te involucren cosas que la me envenena Por eso yo te digo que sigas a Dios, colega Por eso yo te digo que sigas a Dios con ella Síguelo, síguelo, síguelo Búscalo Síguelo, síguelo Búscalo Si te digo esto es pa' tu conciencia Que servir a Dios es la mejor experiencia No hay nada más hermoso que servirle al Todopoderoso Por eso yo te digo que sigas a Dios, colega Por eso yo te digo que sigas a Dios, colega Mira colega, te das cuenta que es mejor seguir a Dios Pues hay seguridad y paz Y sabes que llegaremos al cielo Pero la calle, la calle no vale la pena, pa' qué? Pa' perderle y hacer perder a otros Como aquel niño que perdió la vida Por que todo se revolú de la calle Mejor quédate siguiendo a Dios, colega Síguelo Por eso yo te digo que sigas a Dios, colega Por eso yo te digo que sigas a Dios, colega Síguelo, 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 búscalo Síguelo, 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 búscalo Por eso yo te digo que sigas a Dios, colega Por eso yo te digo que sigas a Dios, colega Y yo te digo que sigas a Dios, colega V Union, en verdad Y yo te digo que soy gay Y en verdad paste muy orgánica Y yo te digo que estoy pensando que sigas a Dios Sobre elodie Y tú que sigas a Dios Por eso yo te digo que sigas a Dios Que sigas a Dios Streis Y un montón de gente